Bueno, el jefe tribal no está aquí para decirle, sí, no, qué pasa, veremos qué pasa la semana que viene. Sí, porque según Paul... ¡Eh! Cuidado, que buscaba la contusión. Según Paul Heyman, esto no fue una buena idea de parte de Jimmy, aceptar esto. ¡No, no! Pero que lo deje entrar al ring, que la competencia es allá adentro. Y bueno, esto quedó aceptado, me pregunto, ¿qué pensará el jefe tribal de todo lo que está pasando? De todo lo que ha estado haciendo Jimmy, de la manera en que le quito el micrófono a Paul Heyman. Por ejemplo, quien dice, yo mejor me voy y dejo al megaestrella megaestrellar por allá. Bueno, autoproclamado megaestrella, querrás decir. ¡No, camoca, moca, 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 moca! ¡Nada! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Estamos hablando de un hombre que ha sido muchas veces campeón. Y me encanta verlo caminando así. Así, sin la muleta que traía. ¡Directamente a la barbilla! Acabalgando en el SmackDown, Camino Fastlane. Cerrando con broche de oro en edición de lujo de Friday Night SmackDown, Camino Fastlane en el ring en Late Night contra Jimmy Uso. ¡Oh, directamente a la canasta de los panes! ¡Once play! ¡Cuidado con Ben! ¿Viste cómo lo deposita sobre sus rodillas? ¡Es que es malo, malo, malo! Y la cara de dolor, claro. Pero eso yo creo que le salió una hernia a Paul Heyman de ver lo que pasó ahí. ¡Pobre Paul! ¡Por favor! ¡Auch! Bueno, Paul Conos, este muchacho desde que era realmente un crío. Él lo ha visto como su hijo, pues. Bueno, y también lo ha visto medio mal a los ojos de vez en cuando. Bueno, de acuerdo a lo que esté pasando. ¡Uy, lo dañaste, chico! ¡Oh, mira esto! Hablando de dañar, de dañar la fiesta. ¡Oh, barredora con poder de desnujadora! Buscando una victoria súper débil este. ¡Wow! Y lo hace, él se está divirtiendo. Le está pasando de lo lindo. Claro, si la gente de San Luis lo está vitoreando. No, regreso a este lugar. Lo único bueno que ha salido desde aquí es Randy Orton. ¡Oh, oh, oh! ¡Horripilante! ¡Oigo mío! ¡Uno, y dos! ¡Y trrrrrrr! ¡Es cerca! ¡Estuvo! Bueno, estuvo cerca, pero necesita hacer un poco más. Es el momento de la verdad y sobre todo tan cerquita de mañana. LA Knight haciendo equipo con John Cena para enfrentarse a Jimmy Uso y Solo Cicco. Eso hay que verlo. Honestamente, John Cena ha sido 16 veces campeón del mundo. ¡Oh, pero verlo en el ring es otra cosa! A lo mejor es cierto. Oxido ha estado haciendo tantas películas que han sido muy buenas. Se ha hecho muy famoso en el mundo del celuloide, pero... Vamos a ver con qué se dispara mañana. ¡Y súper codazo biónico! Dijiste dispararse y se disparó una de las suyas en la... ¡No, no, no! ¡Hey, hey! ¡Bueno! ¡No, no, no! ¡Bueno, y para que vean! ¡Hey, wow! ¡Hey, hey, hey! ¡Yeah! Jimmy Uso no vino solo. Bueno, sí vino solo. ¡No, Dios mío! ¡Se subió la gata a la batea! ¡Es John Cena, justamente! No, 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 muchachos, gordura, muchachos, moderación. Vamos a cerrar el programa en orden, en orden, en orden, muchachos. Vamos a cerrar el programa en orden, por favor. Se acerca la primera temporada, 25. ¡Ven! De cinco temporadas. ¡Ay, ay, ay! Bueno, amigos. ¡Espera, espera, espera! No sé ni qué pensar, ni qué decir, ni qué hacer. ¡No, no, 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 no! ¡Esto es una encerrona! ¡John Cena está contando y yo también me puse a contar! Y ahí como que los números son demasiados números. ¡Esto es una encerrona garrafal para Cena y compañía! Creo que drásticamente va a cambiar la cartelera para mañana. ¡Sí! ¡Sí! Esto de que el día del juicio con los títulos indiscutibles en pareja puede entrar a donde les da la gana, cuando les da la gana, es un problema para quien a ellos les dé la gana. ¡Hay pacto! ¡Hay pacto, Dios mío! ¡Hay pacto! ¡Autorizado! ¡Autorizado! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí, es momento, es momento de correr, es momento... ¡Agárrenlos! ¡Vamos! ¡Sírvanse! ¡Dense banquete! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es lo peor que pudo haberle pasado a John Cena y a LA Knight! ¡Mira la cantidad de números! ¡Ya Cena contó! Amigos, esto va a cambiar absolutamente y para siempre la paz de WWE, el linaje unido a The Judgment Day. ¿Pueden creer eso, esta maravilla? ¡Uso! 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 ¿Yo estoy pensando bien? ¡Uso! ¡Tiene que haberse equivocado alguien! ¡No! ¡Ah, eh... ¿Qué ha sido aquí? ¿Qué ha sido para respaldar a quien pensamos que va a respaldar? Ya va, ya va, ya va, pero él se fue, él se fue y lo gritó, él se fue, él se fue. Bueno, él se fue, pero sabe que pasa en España, sabe que hay problemas en el linaje, y sabe que hay mucho que hacer en una noche en la que se va a enfrentar. Y me refiero a la de mañana, precisamente, hay individuos que tienen los campeonatos indiscutibles en pareja y que son parte del Día del juez. Pero él tiene muchas cosas pendientes para que vengan en este momento, su idea de la gente que de verdad no le importa para nada, para nada. Pero, y espera, que aunque Jay esté aquí... ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Es Cody Rhodes! ¿Pero qué hacen aquí ellos? ¡Ellos son The Raw! Bueno, a veces no saben lo que viene en cada... Y dice, yo creo que hay que darse una visita. Bueno, todavía numéricamente la balanza está inclinada hacia un lado específico. ¡Mira, mira, mira, mira a Paul! ¡Mira a Paul! ¡Mira a Paul! ¡Mira a Paul! ¡Mira a Paul! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! Que si no se acuestan temprano, mañana van a tener ojeras. ¡Ah! ¡Y orejas menos! ¡Que se las quieren arrancar! ¿Recuerdas que a mí habíamos hablado de que la Navidad llegaba temprano? ¡Aquí está un regalote! ¡Pero Corey Rhodes con Jey Uso aquí! ¡Oh, copetazo! ¡Se llevó como 50! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Aguántamelos ahí! ¡Que por ahí voy! ¡No está bien despegando! ¡Main and Ben! ¡Se dio esa! ¡Main and Ben por encima de la superior! ¡Hizo Moñona! ¡Cuando estábamos presenciando una unión sagrada que estaba aquí sucediendo frente a nosotros! ¡Se llevó de por medio a su propio hermano! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hablando de hermanos! ¡Y había sido autorizado por el jefe tribal! ¡Lo dijo Polito! ¡Sí! 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 ¡Esto es como para disfrutarlo! ¡Oye! ¡Es encarajado! ¡Aquí Bato se está dando mucho! ¡Pero ahora sí! ¿Y te acuerdas que acabo de preguntarme si es que estaba oxidado? ¡Yo lo veo bien, bien! ¡Oh! ¡Buena patada de Solo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Solo! ¡Atrás! ¡Son dos contra él! ¡Vamos! ¡Pasa de esa raya sin te atrevesar la Inay! ¡Retando a Solo Secoa! ¡Ay! ¡Puso a Samuano! ¡No! ¡No lo conecta! ¡No! ¡Se bordecea a la Inay para Solo Secoa! ¡J.D. McDonough! ¡No, no! ¡La conclusión! ¡Este muchacho! ¡Todo lo que ha hecho para ser parte de The Judgment Day! ¿Todos contra él? ¡Todos contra él! ¡Para J.D.! ¡Y lo va a preparar! ¡Lo va a preparar Yusina! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Para un emparedado de nudillos! ¡La gente de San Luis lo grita! ¡Lo pide! ¡Les dije que este lugar era un lugar repleto de malas gentes! ¡Malas personas! ¡Emparedado de nudillos! ¡Al cogote! ¡De J.D. McDonough! ¡Y lo va a ajustar! ¡Y lo va a ajustar! ¡No es necesario, John! ¡Ya te luciste! ¡Y no lo puedo ver! ¡Y mañana lo veremos todos en Fastlane! ¡Ah! ¡Cory! 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 ¡Todo es un hombre bueno! ¡Qué combinación la que estamos viendo aquí! ¡Cory! ¡Todo es un hombre bueno! ¡No te unas a esto! ¡Cory! ¡Has sido mi ídolo! ¡No lo hagas, Cory! ¡No lo hagas, Cory! ¡Cruce de camino! ¡Viste cómo le puso empeño! ¡Y yo creo que J.D. McDonough en este punto debe estar arrepentido de haber venido a acompañar a The Judgment Day! Si se trata de lanzarnos por el carril de alta velocidad, creo que es exactamente lo que hemos hecho. Amigo, esto está vertiginosamente conduciendo al escenario de mañana. ¡Ah! ¡Mira por los campeonatos discutibles en pareja! Y después de lo que acabamos de ver, amigos, les aseguro que eso va a echar chispas. ¡Ja! ¡Oye! ¿Y quién será la persona que por fin llamó Misterio? ¿Tienes idea? Bueno, ahí están preguntas que serán respondidas mañana en Fastlane. ¿Y habrá nueva campeona? ¡Y qué buenos momentos para ver la acción de la bala de WWE! Y ustedes serán nuestros invitados especiales como siempre. Pero mañana todos los caminos conducen a Indianápolis para Fastlane como el gato.